Buenas a todos, aquí su negrata favorito de todos, Salón Reas, les doy la bienvenida a un nuevo canal, el día de hoy realizaremos un desbarque con todos los santos cargándonos a todos los put, vayas y a los policías, sal del auto capullo, zas, aaaah. Hola a todos, soy el Ramje. Puede que te topes con el video y te lleves una sorpresa, ya que en la gran mayoría de mis videos siempre utilicé el loquendo como medio de expresión, pero como no dispongo del tiempo ni de las ganas de escribir y pasar un audio por el Deadstallout, creo que quizás sea tiempo de que empiecen a escucharme más por mi lado humano y no por un avatar. Tampoco habrá edición. Para esta ocasión especial no quise esforzarme demasiado sinceramente, puesto que como solo habrá audio, una música ligera de ambiente y un GIF que acompañe el ambiente del video repitiéndose constantemente hasta el final, por lo que les recomiendo que exploten la función de este pequeño video al máximo y se lo imaginen como una suerte de podcast. Si te interesa escucharlo mientras haces los deberes o los quehaceres del hogar, son totalmente libres de hacerlo. Si mal no me equivoco, creo que pasaron como 7 años desde que usé por última vez mi voz en un video, y comprendo perfectamente si no te resulta interesante y solo quieren que vaya al grano, pero toca comunicarlo de todos modos, puesto que estar 10, casi 11 años dentro de un sitio que cambiaba bastante con el tiempo, a más de uno lo dejaría con ciertos sentimientos encontrados. No sé ustedes, pero yo tengo vagos recuerdos de cómo fue que conocí la página por primera vez, pero lo que sí me acuerdo muy bien fue que al sitio lo conocí de pura casualidad en casa de unos familiares. Y bueno, una cosa sucedió después de la otra. Una vez que me memoricé el nombre de la página, quise buscar videos que tratasen sobre Volver al Futuro, película en la que en aquel entonces estaba bastante obsesionado, y al no poder encontrar nada terminé viendo videos del GTA Vice City. ¿Por qué? Ni yo mismo lo sabía. Pero lo que sí sabía era que dichos videos tenían un mod el cual convertía a uno de los autos del juego en un DeLorean, y con él, al igual que en las tres películas, podríamos viajar en el tiempo. Un mod sencillo, pero que me cautivó tras toparme con el primer resultado en el buscador. Y tranquilamente se podría decir que estos fueron mis primeros pasos como internauta en una página que estaría destinada a sufrir por múltiples cambios, como si de un par de socios calzoncillos se tratase. A veces pienso que YouTube es más que un simple espacio de entretenimiento. Bien que mal, mal que bien. Es también un vasto archivo de experiencias humanas compartidas. Quizás no cuente con la capacidad de transportarnos desde lo tangible a un momento exacto de la historia, pero se puede decir que es como una máquina del tiempo que desde lo audiovisual puede transportarnos, aunque sea por momentos, a épocas que muchos prefieren añorar, pese al caos, las penas o las dificultades que nos atraviesan. Me resulta increíble que desde esa primera experiencia hayan pasado tantas cosas, tanto buenas como malas. Parodias, tutoriales, el copyright, el sub por sub, las modas tontas, bromas, salseos... El loquendo no es ajeno a todo lo mencionado hasta ahora, porque también forma parte del gran cúmulo de experiencias personales vividas en YouTube. No recuerdo exactamente cómo fue que lo conocí, porque ni yo mismo lo sé, puesto que el primer video que había visto en aquel entonces, si mal no recuerdo, fue en 2006 y 2007 más o menos. Ya ni me acuerdo de qué se trataba o de las cosas que el usuario dijo en el video. O quizás me lo estaré confundiendo con uno de los que sí tengo memoria de haber visto varias veces. Lo que sí me acuerdo muy bien fue que me pasaba una gran cantidad de tiempo mirando videos loquendo sobre el GTA San Andreas y otros tantos que rondaban en la temática de los videojuegos. No creo haberlo mencionado antes, pero una de mis influencias para realizar mis videos siempre radicaron en los loquenderos de época como Jetta Irliner, Ubul, Gerometal 2000, Pabliski, usuarios con una fama relativamente grande y un legado que se mantienen relativamente intactos en gran parte gracias al uso del loquendo y el deseo de miles de querer seguir sus pasos. Entre esos miles me incluyo. Aprovechando el momento, quiero contarles una anécdota. Antes de que existiera el RAMG tal y como lo conocemos, varios fueron mis intentos de abrirme paso a esto de subir videos. Pero estos últimos casi siempre terminaron o con la PC formateada o en lento funcionamiento por descargas fallidas o programas basura que llenaban el sistema de virus. Bueno, quizás no sucedió tan así en esa forma, pero la anécdota creo haberla contado en uno de los especiales de preguntas y respuestas. Recuerde que contextualmente estoy situando estos hechos en los 2009-2010 donde tenía una tostadora por computadora y se trababa ante la más mínima acción. Eso sumémosle que como no sabía cómo descomprimir un archivo RAR ni lo que eran los ejecutables, era de esperarse una receta para el desastre. Se podría decir que en ese momento era un queso y lo seguiría haciendo por unos años más hasta que en el 2012-2013, con ayuda de Jero, creé una cuenta llamada RAMCASLA, cuenta a la cual ingresé una o varias veces y después no pude volver a entrar porque me olvidé de anotar la contraseña en un papel. Como dije, era un queso. Y lo sigo haciendo, pero para otras cosas. Entre idas y vueltas, a mitades de enero del año siguiente nace este canal y acá estamos después de tanto tiempo. Habiendo pasado ya 10 años desde que creé esta cuenta y pensando que quizás no se me presenten más interrogantes sobre qué video subir o hacer, de la nada caen sobre mí dudas que invadieron esa sensación de certeza desde hace meses. Pasaron 10 años. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigo a partir de acá? En ese momento quizás no le tomé importancia, sabiendo que venía desde finales del año pasado a un ritmo progresivo subiendo videos de forma recurrente. Pero luego del último video fue cuando esas ganas de querer continuar con la misma receta simplemente desaparecieron. Y volví al procedimiento habitual de todos los años. Siempre avisé que la actividad del canal estaba sujeta a múltiples circunstancias, que con el tiempo siempre fueron cambiando, acumulando y superponiendo con otras. Entre estas, el trabajo, que es el que más energía y tiempo le termino dedicando en todo el año. Eso sí le sumamos las amistades, los conflictos y problemas personales de los cuales prefiero no ahondar. Y por sobre todas las cosas, mis intereses en el dibujo, la animación y posiblemente mi futura formación académica en dicho rubro. Es curioso porque todos estos tipos de pensamientos también vinieron de la mano con un montón de circunstancias. Y creo que se presentaron al principio cuando un usuario me había dicho ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Tenés pensado subirle tu opinión sobre el mundial de Qatar? Y le había dicho que no porque precisamente yo ya no estaba para subir ese tipo de videos. Y en parte ese es el principal asunto el cual me llevó a hacer este video. Ya no cuento con el interés que tenía antes, más que nada porque sigo repitiendo la misma fórmula que vengo realizando desde hace tiempo. Subo uno o dos videos y dejo el canal inactivo por un tiempo y nuevamente vuelvo a desaparecer para que el ciclo se vuelva a repetir. Y si bien es cierto que los videos loquendos fueron los que moldearon y han formado parte de mi identidad en esta red, siento que estoy para compartir otras cosas con el público que espera algo nuevo proveniente de mí. Sé perfectamente que a través de estas afirmaciones se le formen algunas dudas sobre el futuro del canal, pero voy a tratar ahora mismo de responderlas todas para así no preocupar a nadie en particular. Sí, estuve pensando en emitir directos en mi canal de YouTube dedicadas a la creación de dibujos, charlar e interactuar más con el público desde esta plataforma, o quizás empezar de cero a través de Twitch, pero aún no me decidí todavía. Quizás compartir piezas de animación, crear una cuenta en Twitter dedicada a mis trabajos, y retomar quizás la actividad en mi cuenta de Instagram, que hace tiempo la tengo olvidada. Es más, ya que estamos hablando del tema de los directos, para la fecha que creé mi canal originalmente tenía planeado otra cosa para conmemorar este logro, pero por falta de tiempo no pude hacerlo, por ende decidí patear este especial para la fecha de subida de este video, la cual cae precisamente en el día de mi cumpleaños. Así que mientras hablo con ustedes, me estoy volviendo un año más viejo. Planeo dejarlos en el canal, aunque algunos de estos inevitablemente vayan desapareciendo con el tiempo. Puede que sí. No es del todo asegurada mi posición frente a esta decisión, porque dentro de todo aún me resulta divertido usar el programa, pero ya no lo considero una herramienta útil para producciones de larga duración. A lo sumo, podría volver a utilizarlo para reavivar la sección Videos Hechos Así Nomás, sección la cual dejo en la descripción del video por si a algún interesado le gustaría darle una ojeada. O quién sabe, a lo mejor haga lo mismo que hace ArcMaxi, y me disponga a contar anécdotas o subir cualquier cosa al canal porque pintó. Pero en fin, todo es relativo y depende mucho de mi estado de ánimo o si no me termino olvidando. Quizás sí, aun si tuviera que dejar en el camino un montón de proyectos sin terminar. Y sí, sé que soy un colgado y soy perfectamente consciente de que muchos de ustedes aún están esperando más partes del iceberg del loquendo. No me linchen, pero mis responsabilidades siempre están por encima de lo que por mucho tiempo consideré un hobby, así que por lo pronto, prefiero dejar ese video en el freezer. No. Al menos no por ahora. Si bien la vida me ha exigido un poco más de atención en otros proyectos y responsabilidades, el retirarme completamente no está dentro de mis planes ahora mismo. Y si es cierto que no puedo subir contenido con la misma frecuencia que antes, aun así, siempre les avisé que subiré nuevos videos o nuevo contenido cuando disponga del tiempo y la inspiración. Pero no por eso quiere decir que deje el canal completamente abandonado. El canal seguirá abierto al público, aunque activamente funcione a un ritmo distinto. De resto no tengo nada más para decir, salvo disculparme de que este especial no haya sido lo que ustedes esperaban. Nomás queda dar las gracias a los que están, los que estuvieron desde un principio y a los que estarán en algún futuro. Puede que en un tiempo no muy lejano retome las riendas del canal para compartir con ustedes estos nuevos proyectos, pero por lo pronto, me despido de ustedes deseándoles lo mejor. No es ni será un despido definitivo, solo es un breve adiós. Soy Ramge y espero que tengan todos un muy buen día. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.